Estamos cerrando en todo el sistema, va cerrando el año. Es un momento de esos donde uno ve los logros, ve algunos jardines que uno ha ido al inicio de clase y vio por ahí a los chicos llorando con miedo el primer día y hoy vas a los actos de fin de año y actúan y están contentos y se abrazan, saludan a sus maestras. Así que la verdad que es una época del año muy buena en ese sentido para hacer balances, también para plantear objetivos para el año que viene. Así que bueno, sí, muy contentos. Los que tienen la responsabilidad de enseñar nunca tienen que perder la pasión por aprender y uno de los problemas que a veces uno nota en la educación es que se pierde esa pasión. Se deja de entender que las cosas cambian, que los desafíos son nuevos y bueno, acá hay un equipo en la municipalidad en educación y en este jardín en particular que se animó a desafiarse, a volver a aprender. Lo que ofrecemos acá es, como ustedes pudieron ver, un ambiente preparado que tiene todo al alcance de los chicos, lo que favorece su autonomía, la independencia, el poder tomar ya pequeñas decisiones sin tener que estar dependiendo del adulto, lo que favorece a su autoestima, su desarrollo espiritual como persona. Fue un trabajo arduo, si bien no fue mucho tiempo, pero fue muy intenso, por eso estamos realmente muy contentas con los resultados que ya se están viendo. Son muchas las cosas que venimos haciendo para darle calidad a nuestra educación y el vecino lo percibe y no es solo un tema de costo o no costo. La gente manda a sus chicos a los mejores lugares a los que pueda acceder y hay que seguir en ese camino. Yo creo que la educación con el rol del intendente tiene mucho para crecer. Yo creo mucho en el rol de los gobiernos locales para ir mejorando la educación. Y yo creo que los municipios podemos ayudar mucho a mejorar la educación pública en la provincia de Buenos Aires.